Mi gente bella Vamos a hacer un rico postre de coco Mire aquí tenemos 4 huevos Y le vamos a echar una cucharada de mantequilla Derretida Y eso lo vamos a mover A batir Hasta que todo eso se incorpore bien Después de que eso ya está así todo incorporado Le vamos a echar 2 latas De lechera Le vamos a echar 2 latas Y vamos a remover bien Y miren Después que mezclamos la leche condensada Con los huevos Y la mantequilla Removemos todo eso bien Hasta que todo eso se incorpore bien Y ahora le vamos a echar 3 tazas de coco rallado Y vamos a incorporar todo eso Hasta que se incorpore bien mi gente Cogí esto porque lo otro no es muy bueno Para seguir batiendo Miren Esto es un dulce de coco Así al estilo Leti Pero al horno Y ahora miren Le untamos mantequilla Aquí este sartén así bastante Y luego miren Tenemos nuestra mezcla aquí ya todo Miren Y echamos toda la mezcla así Toda la mezcla le echamos La vamos a poner esto al horno Por 350 Con el horno precalentado Como por 40 Ustedes miran Más o menos A que vaya cogiendo su colorcito Y a que ya vaya De bien tostadito Ya saben Lo llevamos al horno 350 grados Como por 40 minutos Y miren Nuestro rico postre de coco Como nos quedó Eso está Rico Miren Háganlo para que ustedes vean Lo sabroso que eso sabe Ay que rico Cocinando con Leti